¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Se estáis flipando con el nombre, el título del vídeo, ¿verdad? Yo también, pero las cosas son como son. Kimberly se ha besado con otro hombre delante de Juan de Dios Pantoja. Lo vais a entender todo. Pero antes de deciros que me podéis enviar salseos como este a mi cuenta de Instagram. Os dejo abajo el link en un comentario fijado. Seguidme y ahí nos mensajeamos por mensaje directo. Vamos a ver, chicos y chicas. En los últimos TikToks que ha publicado Kimberly Loaiza ha hecho cosas muy raras, muy divertidas. Y yo la verdad es que de reconocer que me he reído bastante. Kimberly, Juan de Dios y Kevin están muy graciosetes los tres. Tenemos vídeos en los que Kimberly y Juan de Dios están a punto de besarse. Y aparece Kevin entre medias para impedir ese beso. No solamente en una ocasión, sino en dos ocasiones. En dos ocasiones vemos como Juan de Dios y Kimberly están a punto de darse ese esperado beso. Y finalmente no ocurre porque Kevin aparece entre medias. Pero lo más fuerte es que en el último TikTok que ha publicado Kimberly Loaiza, a mí me ha dado un infartito. No, 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 perdón, no ha sido Kimberly Loaiza, ha sido Kevin. Ha sido Kevin. Pero Kimberly ha hecho mención a él. No lo ha publicado, ya lo ha publicado Kevin. Kevin y Kimberly juegan a, atención, a hacernos creer que se están besando. Porque la fotito, el movimiento que han elegido para ponerlo en TikTok, de verdad que da la sensación de que se están besando. Yo he flipado y he dicho, ¿qué? Y además que lo están grabando cuando ellos tocan este TikTok, evidentemente. Porque los están haciendo todos juntos y lo están grabando cada uno el del otro. Y yo he flipado cuando de pronto me encuentro con este momento en el que aparentemente Kevin y Kimberly Loaiza se besan en la boca. Evidentemente este es un zasca tremendo a Lisbeth Rodríguez. Es una manera de decir, seguimos siendo amigos. Mira, ahora no se ha liado Kevin con Juan de Dios, sino que se ha liado con Kimberly Loaiza. Es una manera de demostrar que están más unidos que nunca. Que hay una gran amistad entre los tres. Y que aunque Lisbeth soltase rumores en el pasado de que Kevin y Juan de Dios se liaron y que Kimberly estaba celosa y demás. A día de hoy las cosas están perfectas. Más aún después de ese polígrafo que se hicieron y se quieren muchísimo. A mí me ha hecho mucha gracia ver estos TikToks y me he visto en la necesidad de compartirlos con vosotros. Así que chicos y chicas, sí, Kimberly juega que se besa con otro hombre delante de Juan de Dios. Pero ese hombre es Kevin y evidentemente se me dan de bromas y evidentemente el significado de ese beso es muy grande. Porque después de toda la polémica que hubo con que si Kevin estuvo con Juan de Dios, el hecho de que ahora Kimberly juegue con Kevin a esto es porque en el fondo nos quiere reflejar que son amigos y que están muy unidos. Y a mí eso me alegra mucho. Me alegra siempre verles tan unidos a Juan de Dios y a Kimberly y ahora con Kevin. Dale al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más el CEO.